Después de las supuestas amenazas de la maestra Norma de atacar a los maestros por haber sido suspendida por maltratar a los alumnos de la Escuela Ford 128 Julia Cantú de la Colonia Primero de Mayo, la jefa de sector Elsa Garza Morales señaló que el plantel continuará resguardado por elementos de seguridad pública y padres de familia. Asimismo, la directora fue resguardada y será el jurídico de la Secretaría de Educación quien se encargue de realizar las denuncias y las investigaciones correspondientes. Resaltando que lo más importante es proteger la integridad de los alumnos, la Secretaría de Educación determinó que la directora de la Escuela Ford 128 Julia Cantú será resguardada mientras investiga la situación de la maestra que amenazó con atacar al personal del plantel ante dicha psicosis, solo se presentó un ausentismo del 20%, indicó Elsa Garza Morales, jefa de sector. Los comentarios que se hacían eran en relación a su persona y es lo más importante el resguardo de la integridad de los alumnos. En ningún momento la maestra pues que sienta temor, inclusive la maestra, aunque ya la pusimos en resguardo, se va a ir a mi oficina. La maestra no quería dejar aquí precisamente por cuidar a los niños y bueno, desafortunadamente pues tenemos que tomar esta decisión. Acabamos de seguir insistiendo con que la policía esté toda la mañana aquí. Son las soluciones que buscamos ahorita. Va a haber equipos de padres de familia que van a estar adentro en los diferentes portones. Va a estar la policía, el intendente va a estar checando que nada más entre personal autorizado a la escuela. Y bueno, pues estar al pendiente de todo lo que la maestra podría comentar en las redes, pues eso no tenemos control nosotros. Y bueno, pues esperar a que los padres también nos apoyen, que fue lo que sacamos ahorita, que nos van a apoyar en estar atentos, vigilando y cuidando a sus hijas. El día de hoy hubo ausentismo, maestra. Sí, sí hay, pues como todo. ¿En qué porcentaje más o menos? Este, no, yo esperaba que era un porcentaje mayor, pero no. Este, afortunadamente, pues la mayoría de los padres necesitan que los niños vengan a la escuela a estar a lo socioemocional y a desarrollar todos los conocimientos. ¿Cuánto fue la ausencia? ¿Qué porcentaje? Este, creo que un 20%. Tiene que, ella tiene que asistir a Saltillo, donde se le va a dar su dictamen y ya, o sea, queda fuera del sistema. ¿Cuánto tiempo tenía? Creo que tiene como un año, dos años. ¿Pedir entonces que ya no regrese a la escuela? No, la maestra ya no está aquí. No, no regresa, no. Ninguna persona que sale de una escuela, es muy difícil que regrese a menos que lo justifique. Pero aparte, lo que ella hizo administrativamente no hay... Padres de familia que se encontraban en el exterior de la escuela indicaron que lo correcto sería retirar a la directora de la institución para que reduzca la supuesta amenaza. Por la directora no mucho. ¿Pero sí hay una amenaza entonces contra los niños o la escuela? No. ¿No? Contra los niños no. Ni contra la directora, directamente contra la directora no se ha amenazado. ¿Y la situación de los niños, van a seguir ellos viniendo a clases, no van a venir a clases? Sí, ya depende del papá. Oye, ¿y usted cómo lo ve? ¿Sí le gustaría seguir trayendo los niños? No, mi niño por lo que yo me hace. A mí ya sí. ¿Considera que es un lugar seguro? ¿Sí se ha tenido vigilancia? Sí, pero como muchos niños ya no quieren regresar a estar en casa. Retirando a la directora, yo digo que la amenaza sería menor, porque aquí tenemos cosas con ella. Independientemente, como dice ella, no le hicieron unas amenazas directas, pero es que más directo puede ser que lo esté diciendo. Con información de Yesina Caballero, Palacio Colomón Clova, Edelín de la Cruz.